muy buenas esto es puro ciclismo seguimos pedaleando llegamos a esta novena etapa de la vuelta a españa 2019 jornada en andorra no os vayáis porque es muy interesante histórica etapa en andorra de sólo 94 kilómetros muy explosiva con esos tres puertos finales que se hizo muchísimo más dura de lo que parecía en un primer momento se iba a dar la salida bastante buena temperatura en principio pero luego sí que cambió totalmente la meteorología y cayó un aguacero tremendo los últimos kilómetros se formaba la fuga con más de 40 corredores entre los que estaban hombres importó en el world tour y aquí está la nueva generación del ciclismo y la verdad que nos va a dar muchísimo espectáculo en los próximos años finalmente nairo quintana que entró a 23 segundos del esloveno primo roglic a 48 perdía 25 segundos con nairo además conseguía nairo cuatro segunditos más de bonificación alejandro valverde que entraba en el mismo tiempo que el hombre del jumbo bisman y finalmente miguel ángel lópez que perdía un minuto 01 y el nuevo líder nairo alexander quintana vuelve nairo man espectacular este corredor que piernas tiene en esta vuelta españa se le ve saltarín se le ve como en sus mejores años la verdad a nairo y se puede despedir pues con una vuelta a españa del conjunto movistar primo roglic que está ahora seis segundos y miguel ángel lópez cierra el pódium a 17 alejandro valverde que está a 20 espectacular como están estos cuatro hombres en 20 segundos durante prácticamente toda la vuelta a españa y mañana día de descanso después tendremos esta contra reloj en po de 36 kilómetros recorrido muy beneficioso para primo roglic la verdad que aproximadamente les meterá en torno yo creo que a dos minutos a miguel ángel y a nairo yo creo que miguel ángel puede hacer igual a mejor contra lo que nairo y veremos valverde donde se sitúa pero difícilmente bajará el tiempo del minuto y medio y hablamos ya de miguel ángel lópez qué pena se cayó en la zona de tierra que teníamos en la jornada de hoy se fue al suelo el colombiano y la verdad que siempre le pasa algo a este corredor en las vueltas grandes en el giro lo tuvo cruzadísimo todo el giro y una pena la de miguel ángel lópez pero bueno sigue todavía ahí va a poder luchar por esta vuelta a españa como nairo quintana es el nuevo líder de la vuelta a españa 2019 decíamos en jornadas anteriores que el movistar comentaba que el líder tenía que ser alejandro valverde pero este hombre ha demostrado que es el de siempre vuelve a ser ese nairo quintana que tanto nos gusta ha vuelto nairo man y la verdad que está en un momento de forma que se le ve muy fino se le ve muy saltarín y con una confianza que no se le veían años anteriores cuidado con nairo quintana que vuelve de nuevo a ser ese gran nairo que ganó el giro de italia y la vuelta a españa escuchamos a los dos colombianos pregunta con una cierta broma sigue siendo alejandro el líder de este equipo bueno hemos dicho siempre según como como vaya cada uno mejor y bueno el equipo ha estado apoyándonos a ambos hemos estado trabajando juntos así que también queda mucho de vuelta lo importante es aventajar a roglis porque pues aún tiene ventaja por delante sabiendo la crono que viene habría que haber parado esta etapa cuando os caía ese granizo encima que yo imagino que os dolía la espalda de mala manera bueno es un momento donde donde no sabes qué es mejor o peor porque los que se sienten o los que nos sentíamos bien pues que siguiera y para los que estaban mal pues rogarían que se suspendiera la verdad que son condiciones extremas que muchas veces no no son buenas para el cuerpo pero bueno en este momento por fortuna no había bajada y yo creo que lo que más nos está haciendo daño es ahora esta entrevista porque estás pues gracias adiós vale gracias donde te has caído y cómo ha sido esa caída bueno en la tierra en la tierra faltaba kilómetro y medio por ahí para acabar el pedacito de tierra y bueno entrado rápido en una curva porque tenía como 30 segundos por delante de los rivales pero nada se me ha ido la bici y luego ha venido por detrás casi que la salvo ha venido y quita por detrás y nada el suelo lo bueno es que estás bien si o en un poquito raspadito pero nada yo creo que es normal no pasó nada importante que al final se me ha descompuesto la bici un poco ya con una rueda y que un poco frenada pero al final hemos perdido poco yo creo que pudo haber sido peor importante que el equipo está motivado que los muchachos van van súper bien y nada yo creo que queda mucha vuelta la última miguel ángel esta etapa habría que haberla parado cuando granizaba tan fuerte no sé yo creo que sí porque de hecho todavía tengo los los brazos como si me hubieran dado ahí pistolazos porque era muy peligroso además que el último menos mal que no pues no había así bajada ni descenso porque incluso alcanzó a ver mucho granizo en la carretera y las la bicis subiendo y resbalaba bastante pero bueno ya ha pasado así gracias y que no sea nada vale gracias y hay que hablar también de primo roglic aguantó muy muy bien el esloveno se quedó cuando quedaban muchos kilómetros fue de menos a más fue cogiendo tanto a valverde como a nairo como a miguel ángel lópez es verdad que luego nairo hizo un ataque y se fue por delante pero la verdad que supo regular muy bien y en la crono le va a sacar prácticamente dos minutos a cualquiera de ellos nos vamos ya como decimos mañana jornada de descanso no os perdáis la contrarreloj en po como siempre si os ha gustado el vídeo darle al like y suscribiros y hasta el próximo vídeo